Vamos a iniciar las excavaciones para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que quedaron enterrados en la mina de pasta de conchos desde el 2006. Es un acto de justicia. El polémico anuncio detonó el debate. ¿Quedará algún resto de las 65 víctimas de la explosión de pasta de conchos más de 13 años después? El debate lo inició el exsecretario del trabajo del gobierno de Felipe Calderón, Javier Lozano, al que le tocó anunciar meses después que los trabajos de recuperación de los cuerpos se suspendían de manera definitiva porque un estudio había concluido que estarían calcinados. Es una auténtica estupidez, escribió Lozano en su cuenta de Twitter. Es arriesgar vidas para encontrar cenizas. De inmediato respondió el entonces líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. Escribió, En efecto, ahí estuve desde que ocurrió la tragedia. ¿Tú dónde estuviste? A lo que Lozano reviró con ironía. Te vi en la televisión y luego supe que corriste despavorido a Canadá. El diálogo siguió en estos términos. De Gómez Urrutia a Lozano. Ni tu dueño Germán Larrea ni Vicente Fox se aparecieron en la mina. Abandonaron a los mineros, nos amenazaron y hostigaron por denunciar homicidio industrial. Y de Lozano a Gómez Urrutia. No tengo ni he tenido dueños. ¿A dónde fueron a dar los 55 millones de dólares de los trabajadores de Cananea? Al debate se sumó en sus propias redes la activista Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, quien celebró la decisión del presidente López Obrador de ordenar y tutelar la recuperación de las víctimas, quienes según investigaciones entregadas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, habrían muerto asfixiadas y no calcinadas, por lo que aún sería viable recuperar sus restos. Pero la postura de Auerbach también fue descalificada por Javier Lozano, quien escribió, para variar, la señora Auerbach miente. Todo lo politizan. Más allá del debate, la pregunta es si el esfuerzo valdrá la pena. ¿Quedará algún resto de los 65 mineros que llevan más de 13 años sepultados en una mina de carbón en Coahuila? La duda es inevitable. Es una estupidez, dice el exsecretario de Trabajo, Javier Lozano, una estupidez pensar que se pueden encontrar restos ahí. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.